Bueno, de primera mano, amigos, el cantante Edwin Luna se defendió de aquellos usuarios de Internet que lo señalaron por haberse desentendido, dicen, de sus hijos mayores. Edwin Luna responde a las críticas que lo han señalado de mal padre en redes sociales luego de compartir una fotografía solamente con los hijos de su pareja, Kimberly Flores. En las redes sociales, obviamente el hate nunca se va a acabar. Y hay quien nos dice que nos desobligamos de los hijos o que los olvidamos y no. Ya entendí, ya entendí cuál es. Un día despiertan no muy contentos conmigo y sale una nota y el día siguiente nos volvemos a hablar. Entonces, ya no me estreso, ya nada. Yo lo que digo es, mis hijos, yo estoy contento porque Miguel, el mayor, ahora el día del padre, me mandó, el día de mi cumpleaños, perdón, me mandó un video cantando una canción que yo grabé el día del padre para mi padre. Entonces, me pidió, su mamá inclusive me escribió para pedirme la pista. Yo se la mandé y él la grabó. Comunicación sí hay, pero de pronto estamos un poco ocupados como el día de hoy que no puedo dar respuesta inmediata, pero trato de estar al pendiente de mis hijos. El cantante dejó en claro que sí se preocupa por sus hijos y cuentan con su apoyo. Al que quiera cantar, al que quiera actuar, al que quieran hacer, yo los apoyaría. Yo lo que no estoy de acuerdo, basado en mis experiencias, es que dejaran en algún momento de estudiar, porque yo siempre le he dicho que si de algo me arrepiento es no haber estudiado, pero de pronto a lo mejor también causo molestia yo en decir, no, si no estudia no lo apoyo, pero me refiero a la intención como padre de decir, no dejes de estudiar para que todo le vaya bien. Finalmente, aclaró que el que no suba fotografías junto a ellos, no quiere decir que no los vea. No publiqué fotos, porque ahora sí, la verdad, honestamente es que me comprometí con la mamá que no iba a subir nada, porque ya me pasó una ocasión que lo subí y lo dijeron que yo andaba mentiroso. Como que llegamos a un acuerdo de poder decir, mantengamos tantito esto calmado, porque después como que uno mismo lo utiliza mal sin querer. Las redes sociales como pueden tergiversar todo, absolutamente todo. Suces una fotografía, estás haciendo publicidad con los hijos, claro, este, pero ¿por qué son tus hijos? Y si no subes, no te importa, no los ves. A ver, por ejemplo, caso concreto de un servidor, ¿se los puedo compartir? Claro. Subo una fotografía con Verónica, con mi esposa, en Tulum. Entonces empiezan a decir que qué cuerpazo, que no sé qué, aquí, allá. Dice Verónica, ¿pero por qué? ¿Para qué la subiste? Si era para nosotros. O sea, pero si no la subes, ¿por qué no la subes? Que viene solo. Estoy seguro. O sea, ¿qué quiere decir que viene solo? No sé qué. Entonces la subo y dice, pero si era para nosotros. No, pero la veo la sube bien. O sea, total, no queda bien, nunca. Con la gente de redes, no. Con la esposa sí tiene uno que quedar muy bien. Gustavo, con Verónica, hay que quedar muy bien. Verónica, cuerpazo, ¿eh? Cuerpazo, somos testigos. Qué bueno que la subió. Eso. Y los dos andamos bien.